A bordo de una avioneta rusa, su arriesgada travesía de Cuba a Florida culminó en octubre del 2022 con un aterrizaje exitoso en el pequeño aeropuerto de Dade Collier. Cuatro meses después, Rubén Martínez Machado puede al fin celebrar su libertad. Estas fueron sus primeras declaraciones tras salir de un centro de detención de inmigración en Browell. ¿Cómo te sientes ya finalmente de haber sido liberado? No, bien, bien. ¿Valía la pena? Sí, sí, valió la pena. Martínez dijo que planeó su fuga en la avioneta de fumigación durante seis meses. En conferencia de prensa, junto con sus abogados, describió el viaje desde la provincia cubana de Sancti Espíritus. La noche anterior a eso no dormí, preparándome psicológicamente para hacerlo, mucho miedo. Estaba volando bajito y estaba mirando, preocupándome si había alguien siguiéndome. No, es difícil, viene con los ojos, vea, rojo, a los cristales se le pegó mucho el salitre del mar. Miedo que si es un único motor, si se apaga, imagínate tú dónde iba a caer yo. El vuelo duró aproximadamente tres horas. Nunca imaginó que su detención se fuera a extender por meses. Había momentos en los que yo pensaba que posiblemente no salía. Su abogado tuvo que apelar una decisión judicial, pues la fiscalía solicitó permanecer a detenido por el robo de la aeronave. Los actos de piratería aérea constituyen delitos. El gobierno cubano también denunció que su salida representaba una violación del espacio aéreo, pero su defensa logró convencer al juez. Bueno, que la manera de él haberse ido fue una expresión política y que en efecto, aunque él se llevó ese avión que pertenecía al gobierno cubano, esa era la única herramienta que él tenía para poder escapar de toda la persecución que él estaba sufriendo en Cuba. Y finalmente se le otorgó asilo político. Ahora planea establecerse en Houston, Texas, donde tiene un primo. Dice que eventualmente le gustaría certificarse en este país como piloto. ¿Qué esperas que simbolice tu historia, tu viaje para tu país? Pues nada, espero que sea un símbolo de las personas que quieran ser libres, pues luchen por eso y finalmente lo sean. Por hoy se cumplió su mayor deseo, festejar su libertad con una cerveza. Miami, Florida, Lourdes Hurtado, Noticias Tremono.